El barroco andino se desarrolló durante más de un siglo y cuarto en la zona geográfica y cultural dominada por esa imponente cadena montañosa. Cuatro zonas bien definidas culturalmente caracterizan el barroco andino. El de Nueva Granada, Colombia y Venezuela actuales. El del Reino de Quito, hoy Ecuador. El de Lima y la costa peruana central. Y el de la sierra, que incluye el altiplano peruano y boliviano. Nueva Granada presenta dos zonas climáticamente muy distintas entre sí. Los altos valles templados donde los españoles fundaron las principales ciudades. Caracas, Bogotá, Cali, Popayán y la costa tropical del Caribe, donde se encuentran puertos tales como Maracaibo, Santa Marta, Cartagena de Indias. El barroco neogranadino no se manifiesta casi en los exteriores que son en general muy sobrios y recuerdan en cierto modo la arquitectura rural andaluza. En cambio, los interiores que empiezan muy sencillos en el siglo XVII se van haciendo más ricos a medida que pasa el tiempo. Ochoa a la costa tropical del Caribe, donde se encuentran que más ricos a la costa natural y lo de la construcción. Gracias.